Un arroz con pollo, una polenta con chorizo, locro, hay gente que tiene el loco frisado ahí. El pichi tiene el loco frisado que hizo el sábado para cuando vayamos en bandejita, bien guardadito. Así que, está para comer todo, ¿eh? Una buceca, una cazuela, ¿qué tal? Todo, pero ¿cuál es el menú de hoy? ¿El día de qué se celebra? ¿El día de qué se celebra? ¿El día de la milanesa? ¿El día de la milanesa? ¿El día de la sábado o el día de la sopa? Dale que tenemos lindos premios, ¿eh? Ya llega la doctora Jessica Galo, enseguidita está con nosotros aquí en la doble media hora. El sábado, Distrito 90, ¿eh? Otro baile, ¿eh? Ahí donde era Arteshow, pegadito. No era, tiene otro nombre había ahí. Bueno, ahí se hace el Distrito 90, enseguida te lo contamos porque vuelve la alegría. Atención que la Sarita también tiene una fiesta grande para su cumpleaños. También lo vamos a publicitar aquí en la doble media hora de todos los días. Y ya estamos en la semana del alfajor, ¿eh? Estamos en la semana del alfajor. Así que le vamos a regalar el popular y riquísimo alfajor a Usonia, al presidente comunal de Tartagal. ¿El profesor, maestro? Maestro, maestro. Maestro, ¿eh? Maestro Nelson Lelán. Alberto Baca, con B corta y doble C, ¿no? Sí. Doble C. ¿Empleado municipal? Sí. ¿Empleado municipal? Comunal. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, después pruebenlo, ¿eh? Sí, por supuesto. Después pruebenlo. Claro, pero aún lo dice aquí, pregúntale a Baca si sigue guardando los papeles o no, ya lo va a explicar. Tranquilo, ahí nomás. Primero que lo primero, ¿no? Esto es lo que pasaba, ¿qué día, Nelson? El jueves. ¿El jueves? Jueves 28. ¿Esto fue en qué lugar de Tartagal? En el hospital. ¿Hospital? En el hospital. ¿Qué presuntamente debía realizarse a seguir ahí? La asamblea de renovación para elegir la nueva comisión. La asamblea para elegir la nueva comisión del SANCO. SANCO Tartagal, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Se vota y se suma los votos de cada candidato o cómo es? Exactamente. Participan las instituciones oficiales del pueblo y, bueno, ahí puede presentar Ternas, presidente, tesorero y secretario. ¿Había lista de candidatos o no? No se llegó a ese punto porque antes se hubo desacuerdo y pasó lo que tuvo, lo que pasó y no. ¿Qué pasó ahí? Mirá, pobre Alberto, lo tenían arrinconado y eso que grandote. No, la verdad que uno por ahí lo toma con humor, pero bastante serio y yo como presidente de Comuna, o sea, me molestan estas cosas y quiero tratar de que esto no suceda. Pero quiero aclarar porque se están diciendo muchas cosas que no son. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, de que hubo agresión física de parte de Alberto, que Alberto es empleado de Comunal, de planta de hace años y es representante de ASOEN. Fue como representante de ASOEN suplente a participar en la asamblea. Te cuento rapidito así como comenzó. Bueno, nosotros recibimos la invitación de parte de la presidenta del Sanco y tesorera a realizar la asamblea el día 28. La recibimos ahora en abril, el 5 de abril. Ante esto, yo tuve el planteo de varias instituciones que todavía no tenían comisión renovada porque tenían las comisiones que datan de la pandemia. Vino la pandemia, todo hubo un impas, entonces yo le levo una nota a la presidenta del Sanco pidiendo una prórroga porque consideraba y sigo considerando que no estaban dadas las condiciones para una asamblea porque iba a pasar lo que pasó. Algunas estaban en condiciones, otras, la mayoría, el 80%, no estaban en condiciones de poder participar en cuanto a la documentación. No sé si no estaban en condiciones. Había disparidad, algunas presentaban una, otras presentaban otra. Esta es lo que tenían actualmente en sus instituciones. A esto me responde que no, la presidenta del Sanco, que no se podía prorrogar la asamblea porque el mandato vencía el 30 de abril. El mandato según la resolución, que me anexa la resolución. Sí o sí tenía que hacerse. Sí o sí tenía que hacerse. Bueno, ante esto acepté la iniciativa de la presidenta del Sanco y bueno, fuimos ese día a la asamblea y bueno, después pasó lo que pasó. Acá el inconveniente es cuando uno no respeta la ley y quiere sacar beneficio propio. O sea, yo como presidente de Comuna no lo puedo, no lo voy a permitir porque yo creo que la ley, la ley de Sanco es clarita y... ¿Quién quiere sacar beneficio propio? Y en este caso la presidenta del Sanco porque la presidenta del Sanco era la que... ¿Mónica Celano? La que dirigía, la que decidía quién participaba y quién no. Ella era presidenta del Sanco, secretaria, tesorera. Dicho sea de paso, ya que hablo de secretario, en el acta figura el secretario que estaba presente. El secretario nunca apareció a la asamblea. ¿Quién era el secretario? Ricardo Altamirán. ¿Estuvo? No, no estuvo presente. Pero figuraba como presente. Tengo el acta. ¿Y en el acta? Pues era el que estuvo presente. Sí, tengo el acta que estuvo presente. ¿Impugnan ustedes el acta? Cuando lea el acta, la presidenta del Sanco lee el acta pero nunca lo nombra al secretario. Nosotros porque después tuvimos acceso y pudimos sacar una foto del acta donde no aparece el nombre del secretario pero nunca estuvo presente. ¿Ustedes dicen que Mónica Celano dijo este sí, este no? ¿Quiénes no? Ella agarraba... ¿Quiénes no? Con criterio personal de... Era un criterio personal de ellas quienes no participaban porque empezó a cuestionar a las instituciones, en el caso de las escuelas, una de las escuelas rurales y era un criterio muy personal la decisión de participar o no, a lo que por supuesto que yo reaccionó y le dije que no estaba de acuerdo. Interrumpí la asamblea y le dije que por qué motivo no la dejaba participar. Bueno, ella hizo alusión. En ese caso, ahí estaba la directora. La directora también se presentó con los originales de la documentación que tenía en mano de que por qué no podía participar y ella le decía que... ¿Cuántas escuelas fueron que no podían participar? Y lo que pasa es que no se terminó la asamblea. Pero casualidad que no tenía mucha afinidad la presidenta del Sanco, no podían participar, algo le faltaba. Y hubo otras que sí, ah, esta está bien, vota, sí, así. O sea, esas irregularidades no podemos permitirnos como institución. Las cosas tienen que ser claras, tienen que ser transparentes, tenemos que poder abrir el debate serio y sin importar y mezclar cuestiones políticas porque, bueno, hoy me toca estar a mí del lado, pero yo soy el presidente de Comuna y tengo que velar por eso porque no puede ser, porque para mí fue una falta de respeto hacia las instituciones por el manejo que se estaba realizando ahí. Cuando ella dice una institución, ah, si esta puede, entonces yo le digo, permítime, le dije, yo estaba enfrente, miro la, no, discúlpame, esta tampoco puede porque si no podía la otra porque le faltaba, esta tampoco puede, imagínate que ahí se dice, porque la documentación no correspondía tampoco, pero esta sí podía porque motivo no hace falta decirlo. Entonces, a raíz de eso viene, le cuestiona la participación de Alberto. ¿Por qué lo cuestionaba? Porque no tenía la autorización, le dijo, de Azón. Él tenía la autorización, había presentado las autorizaciones con la firma de los compañeros. Pero veníamos votando. Pero esos papeles que tenías ahí que no lo querías soltar. No, ahí va a llegar el momento. Estaban pegados con la gotita y que no lo querías soltar. No, pasó así. Hay que te cuente él qué fue. Bueno, cuando muestra, ve mi papel, me muestra, me dice, no, eh, disculpa que te corte. Antes de eso yo le dije, en estas condiciones, y si no estamos de acuerdo, yo no participo, la comuna no participa, porque, eh, no estaba, no, 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 un ambiente que no era propicio. Nos estaban eliminando prácticamente a todos y la comuna no la eliminaron porque sí o sí necesita la participación. Si no, no se puede formar sangre. Entonces, pero estaban eliminando. Entonces le dije, disculpame, yo me voy a retirar. En eso pasa lo bien. Bueno, en la parte mía me dicen que yo, como delegado y de la comuna, no podía participar porque no tenía la autorización de Azón. Así. Entonces yo le digo, bueno, bueno, yo me retiro, no tengo problema. En ningún momento puse objeción de nada. Y, bueno, lo único que sí te voy a pedir es que voy a retirar mis papeles. No, me dice, los papeles no te los voy a dar. ¿Y por qué no me los vas a dar? Porque no corresponde. Pero, ¿cómo que no va a corresponder? Le digo, si yo no voy a participar, me voy a llevar lo mío. Y así fue que se originó todo esto. Y ahí se fue donde se originó eso. Entonces, yo me levanto, estaban los papeles en un escritorio, agarro el montón para ojear el mío y sacarlo, que se me abalanzaron como leones. Yo me hizo así, voy a sacar el mío y ahí. Yo nunca he visto una reacción tan fuerte o violenta como fue la de la presidenta de Sanco y después los otros. Cuando hablas de violencia verbal, física. Física, cómo se me tiraron encima. Si no me dejaban, no me podía afirmar porque era manotón y de acá para allá, viste. ¿Agrediste vos también o no? No, en ningún momento. Por eso me hago presento hoy porque en ningún momento yo la tomé del cuello como me han denunciado. ¿Hay una denuncia? ¿La tomaste del cuello? ¿A quién? ¿A la presidenta? A la presidenta de Sanco. Pero no, en ningún momento. Si yo no podía ni acomodarme para buscar mis papeles que me tenían a los saques para todos lados. No, y las imágenes muestran y aparte, aparte... ¿Hacía agresiones verbales? No te imaginaba en ese momento. No, aparte te cuento, fueron dos momentos de la asamblea. El primer momento que se arma esa discusión, ese alboroto y sí, empujones y manotazos en el mismo que fue la gente de la presidenta de Sanco, la que se abalanzó sobre él cuando él toma los papeles. Nosotros quedamos ahí, nos reaccionábamos porque después empezamos a calmar y a meter porque no, no, no. En ese momento no. Él era la que hacía arriba para que no le quiten y se veía la demás gente que manoteaban y lo empujaban y lo cazaban de por acá para que le lleguen los papeles. Si a mí me tenía la presidenta de Sanco agarrado acá del cinto. Bueno, pasó, se calmó, llamaron a la policía, se calmó, se terminó, el tema terminó ahí. Entonces me llaman a dialogar a mí como presidente de comuna con la presidenta de Sanco y la directora del hospital en una oficina. Por supuesto en el clima ese de tensión que quedó, llegamos después de varias discusiones adentro de la oficina, llegamos a un acuerdo de cerrar el acta, cerrar la asamblea, darlo por terminado que no se pudo, no estaban dadas las condiciones para poder volver a elegir y en común acuerdo con la directora del hospital. ¿Quién es la directora? Laura Rodríguez y la presidenta del Sanco. Y bueno, estaba andando un personal policial presente ahí con nosotros, estaba un personal policial. En ningún momento la señora manifestó que tuvo agresión, no manifestó ni a la policía, por lo menos cuando yo estuve. ¿En el acta está escrito? En el acta tampoco, de ahí terminamos, hicimos el acuerdo y volvimos a la reunión, nos sentamos y el acuerdo era que cada institución podía hacer su descargo en el acta porque no participaba o porque se daba por finalizado. En ningún momento ella mencionó agresión física, no dejó asentada en el acta, estaba muy tranquila, se terminó todo. O sea, lo podía haber manifestado ni lo podía haber dejado asentada en acta si el señor Baca la agredió, si la agarró del cuello, como dicen. O sea, no hubo agresión física para nada porque yo estuve presente. Sí, además éramos 30 personas, 30 y algo las que estábamos adentro. Por eso. ¿Cómo quedó ahora? ¿Hay asamblea de nuevo o no? Sí, nosotros, yo viajé a Santa Fe a Ente Comunitario, que es el regulador de todo lo que tenga que ver Sanco, de la provincia, y quedaron, primero que no sabían nada de la situación. Hasta ayer no la habían analizado nada. Hasta ayer todavía no se había comunicado. Bueno, ellos se iban a comunicar con el Sanco Tartagal y ahí íbamos a llegar a un acuerdo para hacer la nueva asamblea. Y van a bajar los requisitos para participar desde provincia, para que todo sea más transparente y que no vuelva a suceder lo que... Bueno, pero tiene que controlar a alguien neutral. También se le pidió un veedor para que esté también. Claro, un veedor que sea neutral y que controle con objetividad. Que sea electo el que tenga que ser, que sea lo mejor para el pueblo. No tengo interés de que sea uno o que sea otro, pero bueno. Además yo me fui como suplente también, yo no votaba. No podía votar porque él era suplente. ¿Y el titular quién era? Núñez, otro compañero. Núñez, un compañero de trabajo. Otro compañero de trabajo, sí. ¿Pero no estaba? ¿Estaba ahí? Sí, estaba presente. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora nos enteramos que únicamente en la asamblea pueden estar los titulares. Los titulares. Nada más. Sí, sí. Así que Alberto Baca en la próxima asamblea no va a estar. No, no, no participo. Por las dudas. Y si hay acuerdo. Pero va a tener que cambiar de papeles porque vean los papeles como que han hecho un bollito. Bueno, yo no, después me doy cuenta que por qué era que mezquinaban los papeles tanto porque ellos también tenían irregularidades con los papeles. No estaban en condiciones. Ah, los papeles que vos tomaste había otros de otras instituciones. Sí, de otras instituciones que no estaban. Ah. Claro, entonces fue por eso que actuaron de esa forma. ¿Listo? Sí, no, después uno nos tiene cuenta. Porque yo si no tengo nada que esconder. Si yo no tengo nada que esconder, Pepe, te digo, mira, acá tenés los papeles. Revisalos con gusto, agarrá, tomálo, le sacamos una fotocopia. Pero no sé. No sé, no sabemos el por qué de tanta mezquindad de los papeles. No agrediste a nadie, Alberto. No agrediste a nadie. A nadie, no, no. Ni verbal ni física. Nadie, nada. Fíjate que hay una señora que me grita de cosas en ese momento. Y yo le decía callate porque no me dejaba hablar. Yo quería hablar con la gente que yo quería mis papeles, sacaba y después lo que hice. Sacé mis papeles y se los entregué. Sí, un poquito arrugado, sí, porque de tantos manos pasas. Bueno, mientras vemos un poquito el video, aquí tenemos la copia del acta del intento de la Asamblea de Renovación de Autoridades donde nos dice aquí el presidente comunal que aparece el señor Rodríguez, Ricardo Altamirano, como secretario presente, por lo menos está escrito ahí. ¿Ustedes no lo vieron? Capaz estuvo presente. No, no, no estuvo, no. Después estuvo presente afuera con el grupo que fue a... Ah, cuando salimos sí estaba afuera. Hablo donde también nos gritaron cosas. Bueno, un tema aparte. Un tema aparte, sí. Es decir, ¿estuvo o no estuvo? En la Asamblea no. En la Asamblea no estuvo. Pero ¿y por qué había tanta gente de la Asamblea? ¿Y si era una Asamblea donde tenían que estar solo los titulares? ¿Por qué había público, digamos? Bueno, en esa Asamblea se permitió... Habitualmente se permitía titular y un suplente, por eso había el doble. O sea, es lo que normalmente se venía haciendo en todas las renovaciones. Bueno, ahora va a ser solo titulares. Titulares. Bueno, pero que no entre gente, porque si no siempre va a haber río, alguien va... Sí, sí, sí. Ni de un lado, ni de un bando, ni de otro. Claro, había también gente que no tenía nada que ver y estaba. Por eso digo, hay gente que por allí va a mirar y reacciona. Lo principal de todo esto es que, bueno, que se pueda normalizar. La institución, el hospital lo necesita, necesita del Sanko. ¿Y ahora cómo está? ¿Está intervenido? ¿Sigue la misma...? Hasta ahora no sabemos nada. Estamos en un impas. ¿Y hoy no hay nadie manejando el Sanko? No, no. La directora se sabe. La directora y, bueno, este compromiso desde ente comunitario de poder comunicarse en esta semana para fijar fecha de renovación. ¿Con qué recursos se mueve el Sanko? ¿Quién envía? ¿El ministerio? El ministerio. ¿Mucho dinero? No te sabría decir ahora exactamente qué monto se da, no se sabe. No sé. ¿El que es presidente del Sanko cobra sueldo? No, 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 no debería. Es a honores. ¿Quién maneja los dineros del Sanko? Debería manejarlo la comisión ejecutiva, presidente, tesorero y secretario. Y secretario. Es una comisión ejecutiva. ¿La comuna no tiene injerencia? No, no. No, no, perdón. Es el ministerio de salud. El ministerio de salud, sí, sí, sí. Sí debe haber representante de la comuna en la comisión ejecutiva, obligatoriamente. Hoy, ¿quién es? Y pasa que hubo un cambio de gestión. Claro, pero quedó la anterior. Sí, quedó la anterior. ¿Quién está? Y está Ricardo Altamirano, era el... Ah, Ricardo Altamirano. Era representante de la comuna. Bueno. Sí, lo que yo quiero aclarar también es que nosotros no... Porque nos trataron de patotero, el presidente de comuna y su patota. Nosotros no... Ellos fueron los que nos patotearon a nosotros ahí. Ellos. Por eso... Qué grieta que hay en Partagall. Sí, una grieta, sí, importante, pero... Algún día tendría que... Pero en ningún momento hemos ido preparados para tener problemas. No, la verdad que nos sorprendió. La verdad que nos sorprendió. Si bien yo preveía, porque ya te digo, desde el momento de la convocatoria no... Me pareció que estaba desorganizado. Las invitaciones tampoco aclaraban si era un titular o un suplente que tenía que invitar. Invitaba a dos personas. O sea, ya empezaron... Desde ahí empezaron las irregularidades. Y que por eso yo la planteo a través de nota a la presidenta del Sanco. Pero bueno, no se pudo. Y dije, bueno, se acepta lo que se... Lo que se había decidido desde la comisión del Sanco. Y bueno, fuimos con la mejor predisposición. Pero cuando empiezan todas estas irregularidades y la falta de respeto hacia una institución que era una escuela. Que la escuela es una institución primaria que siempre participa de los Sancos. Ni siquiera teniendo papeles que le faltaban, que no estaban, la podían eliminar de la Asamblea. Porque son instituciones primarias y son instituciones que ya están constituidas y que ya vienen desde su creación en la conformación del Sanco. Entonces, exponerla así a la directora adelante de todo, que tuvo que presentar originales, actos originales, que ni así le permitían participar. A mí me pareció una falta total de respeto y que tuve que intervenir porque me pareció que esas cosas no deberían pasar. ¿Tu mensaje? Tratar de... Ahora en más queda encaminarnos a la conformación de la nueva comisión del Sanco. Que pensemos en la institución como hospital que nos necesita a todos. Y que de a poco se vaya, no sé si terminando, pero achicando esta grieta que no nos beneficia ni a uno ni a otro de nuestro pueblo. Así que yo obrego por eso, por el mensaje de la unión y por el mensaje, pero siempre dentro de los límites de lo que la ley prevé. ¿Con personería jurídica? Sí, con personería jurídica. Y las instituciones tienen un permiso especial porque son reconocidas por el ministerio. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias a vos por la continuación. Gracias a vos por la continuación. Gracias a vos por el alfajor a Usonia. Nos vamos con el alfajor. Nos vamos con el alfajor. Nos vamos con el alfajor. Así que bueno. Gracias. Saludos. Gracias igualmente. Gracias. Bueno, Tartagal. Y esta disputa que no logró concretar la asamblea, de ver quiénes son las nuevas autoridades del Sanco. La palabra la tienen las autoridades. Gracias. Un saludo grande de toda, de, bueno hay muchos mensajitos para el presidente comunal y saludos. Ya está la doctora Jessica Galo enseguidita por acá y también nosotros tenemos que hablar de este hecho porque la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que llegó esta camioneta, cómo es que llegó esta camioneta a trasladar tantos kilos, tantos kilos de droga circulando por?